Hola pandetas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, Rafa Espino ha sacado el nuevo tema Sí, vete pero no te marches, veamos Qué hombre tan guapo No veo estrellas sobre el cielo de tu boca, me coseré estas alas rotas esperando esa llamada Que pedí que no me hicieras, vaya idiota, la cabeza echa un lío como nuestras camas Vivo asomado al precipicio de mis ganas, sueño que me lanzo y salto pero nunca me salvaba Si el pasado me ha cerrado la ventana, odio que vuelvas para luego despedirte Que sigas gritando fuerte que no puedes olvidarme Uy, para, 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 para man, es totalmente increíble, me ha sorprendido porque no esperaba Eh, o sea, estamos tan acostumbrados a ver un videoclip o la letra de Rafa Y no, o sea, él cantando, ¿me entienden? Chicos, fascinante No sé si quiero creerte ni si hago bien en decirte Que la herida que cerramos duele incluso más que antes Déjame que te cante y no me escribas Piénsame en silencio desde que te fuiste No hago más que eso con mi vida De que nos vale una mentira Si aunque nos evitamos, el tiempo que nos damos nunca olvida We fight to hold on, we fight to let go Basta ya de unir lo que se trunca We find a spot in the cold No quiero respuesta a mis preguntas We're out in the stars As we feel in our hearts Escucha Drifting further Vete pero no te marches nunca El tren sigue varado pero no bajamos Perdiéndonos de vista y echando de menos Firmando en otros labios lo que no olvidamos Pisándonos las ganas y los frenos No quiero un hasta luego entre la pared y la espada Que te despidas de nuevo y me necesites mañana Pero nunca acaba Son solo palabras lo que regalas Ya ha pasado demasiado pa' esperar que lo cambiaras Quítate del miedo y no del medio Necesito de tus besos para respirar Aún sigo buscando un remedio Que acaricie al corazón y no lo dañe más El alma y su plan de asedio Con volver a volver a intentar Quiero que acabe ya este estrelló Pero no te vayas a marchar We fight to hold on We fight to let go Basta ya de unir lo que se trunca We find a spark in the cold No quiero respuesta a mis preguntas We're out in the stars As we feel in our hearts Escucha Drifting further Vete pero no te marches nunca Wow Que paz que te da la voz de la chica esta En inglés Wow Que tengo para decir Literal me ha sorprendido Una letra hermosa Que o sea Como que querés estar con esa persona Que terminaron Pero al mismo tiempo es como que Andate pero no te marches Es como que Querés estar con esa persona Pero al mismo tiempo es como que no También dijo una parte de los besos Wow Increíble Rafa como siempre lo hace todo tan espectacular Tan brillante No tengo más nada que decir Me super encantó Gracias Rafa por este tema tan hermoso Tan romántico Wow Me encantó Y encima la voz de la chica Te da Te generaba como una paz Como una tranquilidad Rafa te amamos Sos hermoso Te lo tengo que decir Me estoy quemando sola Pero no importa Nada Es hermoso Muy fachero Me encanta Nosotros nos volviéramos a encontrar En los próximos videos Pero hasta entonces No dejes de sonreír Disfruta la vida Bye Bye Gracias por ver el video